Algo nada mal con esta ruta gente, porque, a ver, estamos acá en la ruta, pero dice, distancia recorrida, 0 de 1.2 km Cosa que nosotros ya venimos desde allá, donde está la banderita allá en el fondo, esa de por allá atrás Y estamos por llegar al punto este, y no sé, no estaría andando esto, no me funciona No sé si no funciona, este dudo sale ya y ni verá, ah, casi Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO En este video voy a hablar un poquito sobre las rutas Y voy a abarcar lo que es mi primera impresión, lo voy a meter en este video, que bueno, también lo grabé el día de las explosiones de Riolu Así que seguramente va a estar un poco desfasado lo que es el día de hoy Pero bueno, acá tengo una ruta que encontré en el parque Rivadavia, estamos por jugar el Pokémon GO Community Day Vino un poquito más temprano para poder hacer este videito y sacárselo para ustedes y grabar esta intro Porque por supuesto, como lo extraje del video de Riolu, no lo vieron en ese video, lo vas a estar viendo en esta primera impresión Y bueno, vamos a empezar a recorrer este camino porque ya leí un par de comentarios de ustedes que dijeron Che, cómo funcionan las rutas, porque todavía yo no lo tengo habilitado, que esto, que lo otro, que se yo, bla, bla, bla Y bueno, básicamente todavía no está habilitado para todos, las rutas aparecen acá, ya lo expliqué creo en el video, en este video justamente Pero las rutas aparecen acá, van a la ruta, giran la poca parada y empiezan a caminar Y así de simple empiezan a hacer una ruta, todavía no puedo explicarles cómo, digamos, hacer una ruta Por el hecho de que yo todavía no lo tengo habilitado Cuando lo tenga habilitado, ahí recién voy a hacer un video sobre las rutas Pero bueno, quería que dejara en concisiones esta intro, lo dejo con el video, disfruten Y al final del video les voy a mostrar cómo me fue en esta rutita Que ya poseemos lo de las rutas en Pokémon GO Que están básicamente acá en el radar de Pokés, hasta la derecha de todo, rutas Y ahí aparentemente, aparentemente ya lo tengo porque en mi zona no me aparece ninguna de estas Pero hice Seamore Roots, a ver, estoy acá, bla, 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 bueno, recompensa, porque no se me había habilitado todavía Pero bueno, tramo corto, no sé muy bien esto todavía porque no lo investigué, como no lo tengo activado Y básicamente no estuve jugando mucho esta semana al Pokémon GO Pero bueno, ya le haremos un video respectivo a las rutas Lo que vamos a hacer ahora va a ser completar la misión de todo sobre Sigurd Saigard o Sigurd o Sigarde, o no sé cómo se pronunciará Saigard creo que se pronuncia Vamos a ir arreglando las recompensas también Hay que darle 5 vallitas a los Pokémon Saludantes para atraparlos, para ayudar Y ahí vamos a pasar a la siguiente misióncita Un truquito que quiero compartirles cuando tengan misiones así y darle vallas a los Pokémon Lo único que quieren hacer es simplemente dar la valla, si no lo quieren atrapar, no lo atrapen Pueden salir y ya les contabiliza igual que le dieron la valla a ese Pokémon Así que un ratito a tener en cuenta Bueno, ahí le acabo de dar todas las vallitas a lo que es los Pokémon Vamos a reclamar la primera parte de la recompensa especial Va de todo sobre Sigurd, vamos a reclamar la recompensa, 500 polvitos Willow no nos interesa lo que nos estés diciendo de momento Y dice hacer 5 grandes lanzamientos da más poder a un Pokémon 5 veces Y eclosionar un huevo, así que este va de la mano con el evento que estamos jugando Vamos a hacer esta ruta a ver qué onda Y quiero ver qué me falta de la misión esta Dar más poder a un Pokémon Vamos a agarrar, ordenamos por PC Del más chico al más grande Agarramos este loto porque sí Le damos ahí un poco de poder Ponemos que sí Completamos la misión, se me cansa el brazo Y acá tengo para reclamar Vamos por la parte 3 de Saigar Ahí onda, miel de polvo estelar Y ahora tengo que... ¿Qué tengo que hacer? Willow callate La parte 3 ya está súper completada Bien, me recontra Megasirve Completamos la misión Nos da una célula de Saigar Y aparece un Pokémon que supongo que debe ser Saigar No lo sé Efectivamente Es Saigar Vamos a tirarle una piña por supuesto Le tiramos una Ultra Para que quede en Ultra No queda Vamos a tirarle una frambú plateadita Ahí está, Saigar atrapado Y por supuesto Recontra Megas registrado En la Kokedex Vamos a ver si es un bueno Es malardo Es malísimo Es espantoso Pero es el primero Y es mío Sigamos con esta ruta de por acá Y tenemos que seguir 3 rutas Estamos siguiendo una actualmente Espero que la cuente Capturar 20 Pokémon Mientras caminas por rutas Y encontrar una célula de Saigar Así que bueno Bien por ahí Algo nada mal con esta ruta gente Porque a ver Estamos acá en la ruta Pero dice Distancia recorrida 0 de 1.2 kilómetros Cosa que nosotros ya venimos Desde allá Donde está la banderita Allá en el fondo Esa de por allá atrás Y estamos por llegar Al punto este Y no sé No estaría andando esto No No me funciona No sé si no funciona Este dudo sale ya y ni verá Casi Pero no No estaría funcionando No sé Qué es lo que tengo que hacer Si lo tengo que activar O es porque no lo tengo habilitado Todavía en mi cuenta No lo sé Pero lo que sí sé Es que me cuenta Por lo menos los pokés Que voy atrapando Voy 6 de 20 Eso pierdo Vamos a ver cuando llegamos hasta allá A ver si desde ahí Volviendo por el mismo camino Ahí sí lo contabiliza Pero así de momento No lo estaría contabilizando Bueno mientras esperamos el semáforo Full reacción Acá Kingo me dijo Que había una ruta Entre comillas De 1140 metros Se llama prueba ¿Miedo me da? Significa ¡Penidro! A ver la ruta No podés ¿Por qué aprueban estas cosas? Gente No sean así No aprueben estas rutas O sea Para mí lo hicieron Porque A ver Hay spawn con las rutas No sé Que es la lógica Habrá pensado el tipo Che mirá Bueno Si camino en círculos Van a aparecer más En lugares Pero no sé Yo pienso que es esa La lógica que cruzó Por cierto Estamos llegando Salir de acá Todo muy raro Todo va por acá Todo muy raro Estamos por llegar Lili por ahí Huevito ¿Qué pasó? No Camis había conectado Porque yo tengo la cuenta Camis acá Y me salta cuando se verifica En Google Y me salió todo el cartel Digo Se me puso negro ¿Qué pasó? No, no, no Camis No entres a Google Ahora No es que estoy jugando Llegamos a la poke parada A ver que ¿Por qué se ha puesto en pausa? Estamos muy raro En serio Ruta en pausa ¿Por qué? Reanudar ruta Ahí está como contando Ah Porque estamos yendo para atrás Como que contabilizó Que arrancamos ahora Como estamos yendo al revés Y bueno Vamos a tener que ir para otro lado Entonces ahora Vamos a tener que volver Pobrecita boludo Yo no voy a jugar más Porque ya te va a perder Es cruel Es cruel Pero sabroso Es lo mismo que cambia Ya está Hay que volver chicos Perdón Pero este juego es así Ida y vuelta Ida y vuelta Vamos a ver Ahora en teoría Están pasadas en pausa Renudar ruta Ahí está Ahora sí ¿Se ha puesto en pausa? ¿Qué onda con esto? Renudar Ahí Ahora sí Aparentemente ahora sí Vamos a volver Haciendo el mismo recorrido Que hicimos para venir Para ir para allá nuevamente Y a ver si sale algo interesante No sé el tema de las células Según Shaquingo Tiene que aparecer Como una especie de Brillo verde Y lo tienen que tocar Hasta ahora No me apareció Ampliaremos más adelante A seguir caminando Que falta poco Para llegar a destino Y vamos a hacer también Un artículo oscuro Bueno muchachos No sé qué le pasa a esto A este rulo raro De la ruta No se puede hacer Y por cierto A ver Cuatro huevitos Un tyran Una molga Un deino Y por último Una maura Este rulo no sé cómo hacerlo Creo que ya nos contó Ya está A ella le contó ¿Ya está? Creo que me lo contó ¿No? Sí, sí, ahí está Bien, bien, bien Contó el rulo Vamos a ver si Acá está, acá está Mirá, mirá Sí Célula de Saigar Mirá justito Célula de Saigar Célula de Saigar Muy bien Estamos llegando al punto Caminá Monigote Sí, pibito Caminá Dale Ahí está, ahí está Ahí se actualizó Y ahí estamos Por llegar a la rutita 58 metros ¿Qué pasa cuando finalizamos la ruta? No tengo ni idea A ver Estamos por terminar Y por finalizar Modo Un saibut ahí un poquito Y ahí está Medallita Tramo corto Congratulaciones Dos caramelos raros Tres frambús Un ataque rápido Mil polvos estelares Y cuatro mil de experiencia Ey, ey, ey Está bastante bien Le voy a dar Un tres Un tres La puntuación es un tres Porque tenía ese rulo medio loco Que era medio raro Y no contaba muy bien Bueno muchachos Ahí finalicé la ruta Me dieron un par de cositas Se puso No sé Se arreglamos solo esto Si a la otra le di un tres A esta también le voy a dar un tres Venga Un tres Otro tres Porque A ver Es una ruta cortita Tranquilona Está bastante bien Son dos vueltas la manzana ahí Tranqui Está bastante bien Cosa que tengo que decir de las rutas Hoy día De la comunidad de Poliwag Es que Básicamente Andan mal todavía Andan muy mal La ruta se me puso en pausa Pero muchísimo tiempo No sé De las seis Cinco cuadras que caminé No sé Más de diez veces Fácil Se puso en pausa Digamos La ruta ¿No? Por supuesto Esto hace que sea bastante tedioso A la hora de caminar una ruta Pero bueno Yo supongo que lo van a solucionar De acá A que lo habiliten Para todo el mundo Porque como digo Yo todavía No lo tengo habilitado Pero Acá por ejemplo En Parque Rivadavia Hay bastantes rutas Si vienen para acá Están bastante bien Se pueden recurrir Sin ningún problema Pero tengan en cuenta eso Que básicamente Acá en Thailand No es Shiny Básicamente eso Se pausa Se pausa todo el tiempo Andan muy bien En algunos casos Pero este no fue mi caso Hice de siete cuadras Se me puso en pausa Como dije Ya más de diez veces Entonces Eso es lo que tengo Para decir las rutas todavía Andan muy mal Andan muy mal Es la realidad Las cosas como son Pero bueno Cosas a mejorar Así que nada Recuerden que un like se agradece Una compartida muchísimo más Y nos vemos en un próximo video Si les gustó esto De extraer cosas De videos más pesados Porque el video anterior Claramente se hacía Extremadamente largo Por eso lo corté Y déjenme un comentario Si les gustó Lo volveré a hacer Pero bueno Nos vemos en la próxima ¡Gracias!